Música Sí, además viviendo sola en esa casa tan grande, tú te imaginas Yo le hago los mandarios, le ayudo lo que quiero porque a mí me gusta ayudarla Pero te digo que está tremendamente majadera, de verdad Sí, con un hijo en Matanzas, un hijo con una casa tremenda Tú te imaginas, pero ella no quiere vivir en Matanzas Son cosas de viejos, cosas de viejos Con permiso Oye, compañera, ¿dónde es que vive la Angelina esa? Angelina vive en 19 y 194 ¿19 y 194? Sí, ahí se arquipilla ¿Usted para qué quiere saber ese escenario? No, bien es que yo le traigo un recado del hijo de Matanzas ¡Del hijo de Matanzas! ¡Párame aquí,entrame! S bıra, waia, es un genio Rosita Fornés, La vedec de Cuba Demostrando lo conveniente que a veces resulta montarse un ómnibus local a pleno mediodía. Por si los más jóvenes creían que la molotera y la repelladera es de ahora, eso viene de antes. La vieja Angelina para Matanza. La mujer de Matanza con el hijo para la casa con patio de tierra. Eso es. Y entonces esta gente de aquí, como se quieren divorciar, entonces mando a la mujer con los hijos para casa de María Cristina. Eso es. Y a él, a él lo meto en la casa de la rascabuchada. Ajá. Domingo para casa del rascabuchador. El rascabuchador para casa de Guillermo. María Cristina y Pepe vienen para aquí. Y entonces, Guillermito, la tía, Yolanda y yo para la casa de Angelina. Y acaban de ver también a Isabel Santos en su debut cinematográfico. Aquí encarna el personaje de Yolanda, la hija de Gloria. Gloria es Rosita Fornés y pretende mejorar la posición social de su hija mudándose a mejores domicilios en barrios más acomodados. Una casa maravillosa. Una casa para Yolanda. Bienvenidos a Verde. El amor se puede acabar si no hablamos de cosas pequeñas, de cosas absurdas, de cosas tremendas. ¿Por qué no nos casamos? ¿Por qué no nos casamos? Calma, Pepe. Él no es Pepe. Es Guillermo, el novio de Yolanda. Actor Ramoncito Veloz. Pepe es el que está tocando la puerta del apartamento de Gloria y Yolanda ahora mismo. y de nuevo Mario Balmaceda, esta vez como Pepe. Atracción a primera vista con Yolanda. Solo falta confirmarlo a segunda vista. Por favor, Yolanda. Sí, tú, Isabel. Date media vuelta. ¿Y tú? ¿También quieres que te caliente un buchito de café? ¿Dónde está el hábito de calentar el café? No, deja, deja. No, no me calientes nada. ¿Te vas a tomar frío? Sí. Sí, no, a mí me gusta el café frío, sí. Sobre todo en verano. Ya, no me lo digas. Tú también quieres el café frío. Mi propuesta de hoy es el filme Se Permuta, primer largometraje de ficción del cineasta Juan Carlos Tavío. Tavío fue por décadas el más cercano colaborador de Tomás Gutiérrez Alea. Igual que Víctor Casaus, Orlando Rojas y Rolando Díaz, pertenece a la segunda generación de directores del ICAIC, aquellos que tras largas trayectorias como documentalistas, por fin acceden a los largos de ficción durante la presidencia de Julio García Espinosa. Y sabemos que falta el coraje y la fuerza que antes nos acompañaba. Buenas tardes. Mira, viejo, la joven. Yolanda. Oye, ¿qué te pasó hoy en el TV? Ah, un golpe te veía ahí en el barco, pero eso es el viaje del oficio, no hay problema de eso. Sí, como si tuviera 20 años. Ya está jubilado y se va a las 4 de la mañana coge y arranca para el muelle. Y mira la hora que viene. Sí, pero si yo no llevo ahí, todavía estuviera sacando el carga del barco ese, que lo que traía es mucho con bastante, ¿eh? No, que tú eres el único que sabe descargar un barco en este país. No, no, el único no, pero los años no pasan por gusto. ¿Verdad, compañerita? ¿Qué? ¿Eh? No. Oye, ¿y esto? Chicos, ¿con vos hoy para celebrar la descarga del barco? ¿Qué, no me van a acompañar? Eh, sí, ahora, ahora vamos. Bueno, vamos. Adelante. Yolanda se siente a gusto en el ambiente de Pepe, no así en el de su esnovista novio Guillermo y la tía de este, que parece dominar a las mil maravillas sigulés, ruso, alemán, francés, italiano. Bueno, pregúntale a mi taca si él desea tomar algo antes de comer. Please, mister. ¿Do you want tomar quelque chose before maillare? Capisco. Capisco. ¿Da? Capisco. Oh, wunderbar. Capisco. 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 Bueno, sí, tráile, tráile un capisco. Capisco. Sí. Is that a brownie? Yes. Mi vida, por favor, mira a ver que vas a tomar. Mira, a mí me traes un whisky con sobra. Eh, valentine. Valentine. Mi cielo, por favor, mira a ver que vas a tomar. A mí me trae un Mary Pickford on the rock. On the rock. Oui. Sí. On the rock. On the rock. Mi vida, por favor. ¿Y ella qué desea? Ay, no tiene coronilla con agua de coco. Ya casi se me olvidan las sesiones de Gloria para permutar. Ella organiza una enredadísima red de permutas en las que todos sus implicados ganarían. Todos menos el corazón de Yolanda. ¡Va! 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 ¡Ya va! ¡Ya va! Pasa. Ay, sí, he caminado cantidad. Pasa, compañera. A ver, muchas gracias. Mire, venga para que vea la casa. A ver. ¿Ah, qué bien? ¿Qué estás mirando? 24 por segundo. El programa es donde cuenta la película. Ah, sí, 24. Ah, mire, venga para que vea la casa. Ah, pues sí. En las comedias, repetir una misma situación yo creo que es fatal para el humorismo. En este caso, las peripecias de Gloria, que se repiten tratando de resolver la nueva permuta, yendo de Cienfuegos a Nevita, luego tiene que viajar a Santiago, de Santiago a Pinar del Río, en fin, todo este trajín que al principio nos resultaba cómico, ya aquí resulta un poco reiterativo. El director, obviamente, no encontró una fórmula más imaginativa o más creadora para lograr ese desarrollo de la narración sin caer en repetición. A estas alturas del relato, Gloria ya ha resuelto la casa de sus aspiraciones, la permuta ideal para que Guillermito y su hija Yolanda sean felices. Nosotros, bueno, sería partidario... Vamos a ver si... Vamos a tirar el fragmento ese. Dale. ¿Qué pasa? Dale, dale, dale. Enrique Colina en 24 por segundo. Verdadera academia popular de cine transmitida durante décadas por la televisión cubana. Precisamente, nuestro ciclo de cine cubano del ICAI concluirá en la próxima emisión con parte de la obra documentalística de quien fuera el primer maestro virtual de mi director. O sea, ahí, me cogiste fuera de base. ¿Qué pasa? Miren, compañero, compañero, atiendan acá, atiendan acá, miren, en el marco de esta permuta, todo tiene que hacerse en tiempo y forma. Yolanda, ¿qué te pasa? ¡No! ¡Yolanda, pero tú sabes lo que me estás diciendo! ¡Tú te has vuelto loca, Yolanda! ¡Oye, caballero, esto se ha... otra vez! ¡Ay, ay, 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 ahora vamos a... En Se Permuta, Juan Carlos Tavillo, igual que Sara Gómez en De Cierta Manera, o Tomás Gutiérrez Alea en Hasta Cierto Punto, nos confronta con cierta mentalidad que la revolución cubana pretendió dejar atrás en nuestra sociedad. Pepe y Yolanda representan a muchos cubanos y cubanas que sí lo lograron. Osvaldo Rodríguez, compositor de la música original con la canción El Amor de Cierta Manera. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me parece bien, pero me parece que me queda muy lejos. ¿Cómo lejos? Claro, esto me va a quedar lejos de aquí, de las clases, de todo. Esto me queda lejos de todo. ¿Qué te va? A ver, espera un momentito. Espérame aquí. ¿Pepe? Ahora vengo. Oye, me va a ver tú, ¿ah? Osvaldo Rodríguez, compositor de la música original con la canción El Amor se Acaba. ¿El amor se acaba? No. El amor comienza. Si creemos que somos espejo y reflejo del miedo de no comprendernos. Si sabemos que ya ha transcurrido el tiempo asignado para conocernos. Si sentimos que sona el coraje y la fuerza que antes nos acompañaba. Y si vamos del brazo a la calle, del talla a la alcoba, del beso a la vida. Y hasta aquí Vértigo, justo en el cruce entre el cine y la música. El amor comienza.